¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy trabajamos en la venta de servicios dentro de la plataforma de Facebook y en esta oportunidad amigos míos les voy a estar mostrando para todas las personas que están intentando vender, promocionar, publicar algún anuncio de servicios dentro de la plataforma del Marketplace una alternativa junto a una estrategia para que ustedes puedan comunicar todo el trabajo que están realizando y no sean sancionados y además de eso también puedan obtener un buen volumen de ventas una gran cantidad de clientes y obviamente mejorar sus ingresos con la venta acá adentro en Facebook Arrancamos el video del día de hoy amigos míos directamente en la pantalla para mostrarles evidentemente que hay gente que está promocionando sus servicios ¿no? o sea no es cosa del otro mundo, creo que para todos queda esa duda, ese mito de que hay personas que han logrado colocar alguna clase de servicio en el Marketplace y no han sido penados y en algún punto a ti te ha debido funcionar el hecho de estar colgando cualquier clase de servicio que estás realizando pero luego después de un tiempo se ha trancado, se ha trabado no has podido o recibir visualizaciones o por el otro lado no hay ventas y todo esto nos conlleva a explicar ya de entrada para que podamos entender un poquito qué está pasando con el tema de los servicios que dentro de las políticas de comercio de Facebook básicamente vamos a decir las de Marketplace no se permite publicar servicios ¿sí? y justamente pues bueno aquí estamos en la ventanita del meta y hay una serie de cositas que acá como estás leyendo te dicen no se puede no puedes colocarlo y esto básicamente para que se pueda entender está debido al hecho mismo de que Facebook quiere que utilices servicios enfocados en la promoción de servicios ¿ok? o sea más o menos herramientas que están enfocadas destinadas para que tú puedas potenciar esa clase de comercio sí, si me preguntas el por qué tiene que ser así diría que no hay una razón justificada más que el hecho de que utilices otras herramientas para las cuales se ha diseñado esta clase de comercio ¿ok? entonces bueno yo quisiera mostrarles esta ventana porque me parece muy importante que la gente sepa que la parte legal de esta plataforma para que puedas vender un servicio es justamente esto lo que ellos colocan ¿eh? te dicen sería ideal que tú lo puedas comercializar por la parte de citas en Facebook entonces cuando yo me voy a este apartado y quiero revisar qué rayos son las citas se habla sobre lo que viene a ser una parte de interacción más profunda con el usuario que quiere comprar un servicio entonces hay cosas como por ejemplo el tema de generar una reserva tener una interacción si de alguna manera hablamos de un tema de agendar en un calendario una visita donde el usuario que quiere comprar algo que quiere utilizar algo que tú estás haciendo vaya a un espacio, tenga un trato un poquito más ordenado no tanto de compra y venta como lo hacen en el marketplace ¿ok? entonces esta razón es fundamental para mí que la comprendas porque cuando vendemos productos en el marketplace estamos enfocadísimos exclusivamente en agarrar, ofrecer un precio ofrecer un resultado de un producto y nada más hacer el intercambio y al parecer Facebook quiere cerciorarse más que todo en el hecho de que tú puedas agarrar y puedas justificar esto con una interacción más profunda para que el usuario tenga una buena experiencia con el servicio que haces entonces en base a eso que te estoy mostrando es que ahora tengo que llevarte hacia las páginas de Facebook que aquí es donde empieza nuestra estrategia porque básicamente ahí está toda esta serie de herramientas que están enfocadas en la administración de citas en la agenda de interacciones y demás situaciones y vamos a utilizar una herramienta que desde mi punto de vista no está del todo optimizada para poder lograr los mejores resultados pero para la gente que está en marketplace y recién está dando unos pasitos hacia las páginas me resulta un poquito práctica ¿no? un poquito útil y seguramente tendrías una vista un poquito más rápida tal vez un poquito más digamos sencilla de apreciar lo que podrías hacer si te dedicas la mayor cantidad de tiempo a trabajar de manera seria una página de Facebook para que tu negocio de servicios crezca mucho más entonces amigos arrancamos con el primer paso de esta estrategia y es sencillamente la de tener una página dentro de Facebook ¿cómo te la creas? pues bueno, acá en la pantalla ya estás viendo la que yo he creado para el tutorial pero pues si tú quieres crear la tuya simplemente entras acá al menú y en la parte de crear te va a salir acá la opción de página y bueno ya puedes seguir toda la serie de pasos que los de Facebook te indican para que puedas llegar a tener una si quieres saber un paso a paso más rico más vamos a decir más explicado de cómo se crea una página acá arriba te voy a estar dejando un video para que lo puedas revisar donde te estoy explicando cuáles son los pasos para crear una página de Facebook que sea funcional, que sea rápida y que ya la puedas utilizar desde el principio entonces nos pasamos al segundo paso y este tiene que ver con utilizar las herramientas de promoción de la página ok, esto está relacionado al tema de los anuncios pagados de Facebook y obviamente claro, en esta estrategia tendrías que estar poniendo algo de dinero para llegar a promocionar y te explico por qué primero que nada quiero que entiendas que la navegación el tema del alcance, las visualizaciones dentro de la plataforma de Facebook siempre va a ser reducida mucha gente escoge el marketplace porque hay una posibilidad más grande de que la gente te pueda ver el servicio si, te pueda ver el producto en realidad y es que el algoritmo está armado para que la gente a través de búsquedas pueda encontrar muy rápido los productos que está buscando pero obviamente ya me hemos dicho acá que ya está bloqueada esta función y no tenemos, vamos a decir, desde el tema de querer impulsar un servicio Facebook nos va a reducir las visualizaciones y las vamos a tener abajo en el tema de una página funciona casi similar en realidad la creación de las páginas ya cuenta con una baja visualización tienes aproximadamente como un 8% de que la gente que venga a meterse a tu página o tú publiques algo, llegue a enterarse de que existes ok, y eso es justamente porque Facebook quiere mandar siempre lo más relevante a la gente y las páginas recién iniciadas no tienen esa posibilidad de llegar a las personas si, eso es lo primero que tú tienes que saber entonces, de ese lado es que por más de que tú te creas una página y publiques cualquier cosa la gente le va a costar esfuerzo encontrarte entonces esa es la parte que digamos me gustaría mucho que sepas porque hay que ponerle más trabajo a la página eso es evidente pero tú que quieres tener ya de entrada algo de interacción y quieres ya empezar con todo viene la parte en la que los anuncios pagados de alguna manera te ayudan a sustentar ese crecimiento en lo que vas trabajando de manera más profunda esto que te estoy mostrando entonces, de ese lado ya te digo, el segundo paso son estos botoncitos celestes que vas a encontrar a lo largo de todas tus publicaciones fíjate, son celestes acá dice promocionar al lado izquierdo si te fijas dice promocionar sitio web si te fijas en tu publicación aquí está otro botoncito que dice crear anuncio y cuando tú le cliqueas ahí se va a abrir una interfaz que te abre sobre lo que vendría a ser los anuncios pagados entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? tienes que cliquear donde dice crear anuncio entonces una vez que tú cliqueas acá se va a habilitar una interfaz práctica, resumida e incluso más compacta en opciones sobre lo que sería crear un anuncio en esta parte yo sé lo que voy a decir acá y es que el trabajar con los anuncios pagados es una situación un poquito más compleja requiere más análisis requiere más estrategias y esto que estoy mostrándote seguramente no es lo mejor que podrías hacer por tu página pero nuevamente digo es lo más práctico que podrías obtener acá con lo que tienes para trabajar y los resultados pues ya te digo los que estás esperando de un marketplace aquí los podrías obtener con esta función y de alguna manera es legal ok, entonces, ¿qué es lo que haces? te voy a explicar todo esto es una configuración muy sencilla lo estoy lanzando porque al parecer Facebook ha abierto un poquito en el tema de opciones que permite que sea más optimizado y sea más sencillo e incluso puedas tener mejor manejo así que te voy a explicar la primera parte de todo esto va a ser lo siguiente tienes que tener una cuenta publicitaria como estás viendo acá al lado derecho las cuentas publicitarias se crean a través de la plataforma de anuncios pagados ok, igual te voy a estar dejando acá arriba un video para que tú puedas estar revisándolo con calmita y veas todo lo que viene a ser el tema de configuración de crearse una cuenta publicitaria que no es nada complicado ok, en eso la parte importante va a ser el hecho de que configures el tema de los pagos sí, que igual está en ese video así que no va a haber problema entonces regresamos acá ya tienes tu página ya tienes tu cuenta publicitaria y lo siguiente que tienes que hacer aquí es así de sencillo entrar a esta parte que dice objetivo y cuando le cliques acá le vamos a quitar la parte automática porque Facebook lo va a ordenar de la manera que le parece mejor pero no siempre vas a obtener resultados concretos en base a eso de automático que configura yo te voy a mostrar acá cuatro objetivos que puedes utilizar para sacarle el juego ya de entrada a tus servicios ok, el primero amigos es este de acá que dice conseguir más visitas sí, acá te dice que el anuncio que vas a crear se va a mostrar a las personas que tienen más probabilidades de visitar tu página este objetivo lo vas a utilizar cuando quieras que la gente entre a esta página que has creado y vea tus catálogos vea tus fotos vea tus publicaciones revise quién eres dónde estás ubicador vea tus videos en general quieres que interactúe con la página esto por lo general es bueno cuando uno quiere empezar a mostrar su tienda o sea, haz de cuenta que la página es como una tienda abierta que te has creado entonces ahí está abierto para que todo el mundo lo pueda revisar entonces para eso funciona ese objetivo vámonos aquí abajo y estamos en el tema de recibir más mensajes este de acá está enfocado más en un tema de venta y lo que va a hacer es que si tú colocas una publicación en específico te va a permitir que la gente diga oye, quiero saber más y va a preguntar más por lo que tú quieres esto sería lo más similar al tema del marketplace ok, entonces bueno si subes la foto de un servicio de reparación de celulares colocas reparamos celulares va a hablar de todas estas situaciones si utilizas este objetivo la gente te va a hablar y te va a preguntar precios te va a preguntar dónde estás ubicado si puedes arreglar alguna situación en concreto y date cuenta que pues por ahí ya tienes interacciones la siguiente de acá es sobre los me gustas obtener likes obtener seguidores en la página esto ya es para un tema de crecimiento de lo que vas trabajando en la página lo que te decía ¿no? un trabajo ya más profundo en esta parte cuando tú le cliques la publicación va a ser de gancho para que la persona entre a la página y diga este lugar me gusta de alguna manera diríamos que esto es una estrategia para hacer ver bien tu negocio para que la gente diga oye, hay gente que le gusta hay confianza en lo que él está haciendo entonces pues igual puedes utilizar eso para aumentar tu popularidad y finalmente este que me gusta mucho que es el tema de promocionar negocios en tu zona la mayoría de los servicios están armados para que gente alrededor de donde tú te has establecido vaya a utilizar lo que haces ¿sí? te pongo un ejemplo con una peluquería pues así de sencillo tú estás en pues en tu spa es para peluquería para mujeres y le cliques en este botón y lanzas una promoción en el que vas a hacer un pintado de uñas y un corte de cabello por tal precio un descuento y qué sé yo cuando cliqueas esto la gente alrededor de la zona donde tú estás establecido y las configuraciones que has hecho en tu página va a empezar a acercarse al negocio ¿sí? va a entrar a tu página va a interactuar contigo te va a mandar mensajes o bien va a ir a visitar al lugar al que estés entonces ya tienes tres entradas ahí de negocio entonces tú escoges de estas cuatro la que más te convenga ¿sí? yo en este caso pues bueno te voy a decir quiero que la gente vea mi espacio ¿sí? entonces pum le voy a cliquear conseguir más visitas guardo esto y lo siguiente que va a pasar va a ser que me van a lanzar el tema de configuración de el resto del anuncio ¿ok? aquí dice que debería usar esta publicación o puedo cambiarla aquí tienes el tema del texto ¿sí? puedes colocar lo que tú quieras en este caso este anuncio está utilizando mi descripción de la página que he creado ¿no? somos el mejor servicio de pizzas te entregamos una pizza en 20 minutos esa es mi oferta tal cual clara puedo cambiar la selección de archivos puedo dejar el logo de mi pizzería como tal o puedo colocar un anuncio con una foto que a mí me convenga hablando sobre pizzas ¿no? entonces ya te digo simplemente aquí le cliqueas en la selección de archivos le colocas le subes la imagen y puedes cambiarlo entonces fíjate yo he cambiado la foto que tenía le he puesto una pizza un poquito ya más cercana y ya pues ahí al lado derecho ves el resultado de cómo va a quedar entonces ahí ya estás formando tu primer anuncio pero vamos a seguir bajando un poquito más y acá vas a tener el tema de el botón el botón es lo fundamental es la llamada a la acción aquí solo cliqueas y como yo estoy queriendo que la gente visite mi página el botón ya está configurado para que la gente cuando presionen ese botoncito que va a salir en el anuncio se vaya directo hacia donde está mi fanpage y lo va a revisar si seguimos bajando esta parte que dice categoría de anuncio especial no lo cliqueas porque esto es una cuestión más delicada solo en caso de que tu servicio sea un anuncio sobre alguna clase de crédito como dice empleos viviendas para la gente que hace bienes raíces política o temas sociales como no estás haciendo nada de eso no lo cliqueas ahora esta es la parte que para mi es muy importante porque es el tema del público quien te va a ver si mucha gente cree que el marketplace es pum cliquear y que la gente todo el mundo me vea pero te digo un segredito de todo esto cuando tu vas segmentando así un grupo de gente un poquito más especializada obtienes mejores resultados y esa es la función que estos te están dando acá ahora que es lo que tu haces tu cliqueas acá en el botón en el lapicito y se va a abrir una serie de configuraciones para que elijas lo mejor que te consejo si dependiendo de tu servicio tu ve si es que vale la pena que solo hombres lo vean o solo mujeres o todos si en este caso mi primer consejo ahí diría déjalo para todos si es que pues bueno fuera una pizzería y ya la edad no lo muevas tanto si porque al principio hay que saber atraer a la gente y no sabes que público va a chocar con tu tipo de negocio si en algún caso si tú sabes que la gente joven te va a comprar por lo que estás promocionando pues coloca la gente joven si mira por ejemplo yo lo coloco de 1826 o si no pues lo dejas así tal cual ahora acá en los lugares me parece fundamental colocar el espacio donde quieres que llegue si en este caso mira yo voy a colocar la paz porque es la zona el espacio donde estoy me parece bueno que mi servicio llegue a ese lugar no tendría sentido que promocione mi servicio en otra ciudad porque yo no soy de ese espacio no tengo una sucursal y demás bien pero si quisieres que sea más específico todavía pues nada cliqueas acá en el mapa y el mapa te va a mostrar marcadores y espacios donde puedes colocarlo y solo es cliquear fijar el marcador como dicen aquí quiero en este espacio y se va a abrir un nuevo como te digo una nueva dirección y eso puedes aprovechar para que también en ese lugarcito se vaya a promocionar tu anuncio lo cual es pues es justo la idea de lo que estamos haciendo ahora amigos lo siguiente que tenemos que ver es este tema de segmentación detallada algo que la mayoría de la gente utiliza para llegar a la gente que está interesada en sus servicios o en productos en este caso cuando nosotros colocamos por ejemplo acá yo estoy vendiendo pizzas voy a colocar pizza y me va a salir una serie de opciones tú escoge la que se acerque mejor al servicio que ofreces ¿por qué te digo esto? porque si yo le cliqueo acá pizza este anuncio se va a mostrar a todas las personas hombres y mujeres de 18 a 65 años de la ciudad de La Paz de la dirección que yo he marcado que estén interesados en comer pizza entonces date cuenta que estamos ahorrándonos un paso muy grande del marketplace en vez de llegar a todos estamos llegando a la gente que ya nos está buscando que está buscando una pizzería y esto te ayudaría un montón a descartar clientes que no te van a comprar entonces bueno yo le estoy cliqueando eso pero te recomiendo que solo utilices uno exagerando dos y eso es por qué porque acá te van a lanzar un estimado del público que puedes llegar a impactar con el anuncio en este caso mi llegada es casi de aproximadamente 219 mil a 260 mil personas lo cual está muy bien pero si yo fuera aumentándole más cositas esto iría reduciendo y a veces dejamos de lado clientes o personas que estarían interesadas por haber segmentado mucho entonces al principio no tienes que hacerlo tan específico sino ver cómo va funcionando entonces cuando le cliqueas en guardar público pues nada se va a quedar ahí y ahora pasamos al siguiente paso cuándo y cuántos días se va a lanzar la publicidad esta parte no me gusta mucho porque si o si me dicen que tengo que ajustar la cantidad de reproducciones y no puedo digamos que no puedo publicar un día y aburrirme y dejarlo así y cortarlo si o si tiene que cumplir la cantidad de días esa sería el único la única situación que no me agrada y pues me incomoda un poco pero pues bueno para algunas personas pues puede puede funcionar ya lo digo tal cual si o puedes colocar aquí publicar este anuncio constantemente bueno de cualquier manera yo le coloco acá el límite porque para que tú puedas frenar esta situación tendrías que meterte al administrador de anuncios y obviamente pues entrar en un tema más complejo obviamente igual hay videos que te voy a estar dejando en esta lista para que puedas manejarlo mejor y sepas cómo trabajarlo pero de momento yo digo si no te vas a meter en eso mejor es ponerle un límite para no gastar de más dinero yo le voy a colocar un día ok elijo la fecha en la que voy a lanzar el anuncio ahora acá me van a decir cuánto quiero gastar por día y en base a eso si te fijas si yo muevo este termómetro la cantidad de alcance y el éxito va a variar si yo invierto un dólar voy a llegar casi a mil personas hasta tres mil si si gastase quinientos dólares pues boom obviamente voy a irme hasta las nubes y voy a ganar un montón entonces pues bueno yo le voy a colocar un presupuesto de un dólar porque quiero ver cómo va al principio entonces pues bueno una vez que terminas eso acá te está saliendo el tema de ubicaciones que son los espacios donde va a lanzar y va a aparecer el anuncio si yo lo dejo activado porque facebook va a ver los mejores lugares donde la gente pueda percibir mejor lo que tú estás haciendo si en la parte inferior de esto vas a encontrar las los métodos de pago y seguramente el mío ya está aquí configurado pero tú puedes configurar el tuyo tanto en el administrador en los vídeos que te he pasado con los tutoriales o aquí mismo también seguramente te van a dar la opción para que lo configures no es nada complicado en resumen solo tienes que colocar la información de tu tarjeta en lo que te van pidiendo con los datos y todo tiene que haber obviamente saldo en la cuenta para que puedas evitar tranquilamente si y al lado derecho ya me lanzan los resultados estimados de lo que va a pasar con este anuncio si me dicen que ya te dije si va a llegar entre mil a tres mil personas voy a lograr 17 a 49 clics en el enlace el enlace es esto de acá arriba que te decía que dice visitar página o sea en conclusión voy a lograr como 50 personas exagerando que entren a la página le coloquen visitar y vean lo que yo estoy haciendo entonces ahí ya tengo resultados en cierta forma garantizados aunque Facebook te dice que son aproximados que no te garantiza nada y ahí solamente te diría que todo esto depende de cómo trabajes la imagen la descripción que es lo mismo que tendrías que estar trabajando en un marketplace si lo haces bien vas a tener muy buenos resultados si lo haces mal obviamente no vas a tener resultados si finalmente pues acá te dicen cuánto va a durar el día y cuánto tienes que pagar no hay nada más que hacer en ese asunto simplemente cliquear en promocionar y el anuncio se va a lanzar y vas a empezar ya con esta situación durante un día y pues bueno te van a ir trayendo los resultados que estás esperando una última recomendación que tendría que darles sobre este de esta forma de promoción de publicidad es la siguiente dependiendo de dónde cliques en este tema de promocionar va a haber diferentes resultados cuando veas este de acá arriba que dice promocionar al lado de la página esto es para que el anuncio central de digamos el logo de tu página lo que haces como negocio se promocione entonces de los cuatro objetivos se aplican directamente a tu página ok si lo cliquearas acá donde dice sitio web por si es que tuvieras una plataforma web va a enfocarse el resultado de tu plataforma web no de la página no del anuncio ahora si tú le cliquearas acá digamos no has lanzado un post con una promoción y le cliqueas en crear anuncio aquí los resultados van a ir para el post entonces si quieres juntarlo como el tema de marco y decir cómo lo haríamos aquí pues diría haces tu publicación normal de marketplace la subes en tu página y luego creas el anuncio y la promocionas y ya está súper sencillo ok la última recomendación que les voy a dar es la siguiente este es un medio legal de poder promocionar lo que tú trabajas pero obviamente como cualquier espacio de facebook negocios productos servicios que atenten contra la vida de la gente que sean ilegales o necesiten un permiso muy especial para comercio obviamente no los vas a poder publicar ok y sobre todo los productos o servicios que están muy por fuera de las normas de comercio si entonces si es algo ilegal obviamente ni esta estrategia te va a servir pero si lo tuyo está dentro de los patrones de lo normal pues obviamente no va a pasar nada ok escríbeme en los comentarios que te ha parecido esta estrategia para poder publicar servicios en facebook y empezar a lograr tus resultados y por todo lo demás eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regalenme todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos tenemos un montón de material hablando sobre ventas negocios marketing digital dentro de la plataforma de facebook y si están interesados les voy a estar dejando los links aquí abajo en la descripción del video y en el comentario fijado ya saben que cada dos semanas hacemos directos en el canal y voy conversando con mis suscriptores para poder ayudarlos a mejorar sus resultados los voy a estar esperando todos los viernes por la noche a las 8.30 pm hora de Bolivia y por todo lo demás un besote muy grande un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video chao chau 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 chau